Tienen que ver justamente con reafirmar un poco la fe y dar un canto de esperanza en estos momentos tan difíciles en todo contexto. Un momento crucial de la historia y en el cual trato de alguna manera rescatar los valores humanos que existen, que existían y trato de resaltar justamente la fortaleza espiritual de un personaje bíblico que divide las aguas del Mar Rojo, por otra parte hace brotar agua de las piedras a través de un manifiesto de fe. Todas estas cuestiones tienen que ver justamente con un canto de esperanza porque los que de alguna manera podemos afirmar que el desierto es realmente algo que infringe miedo, desesperación, terror y pensar que pudo hacer brotar agua para un pueblo sediento, por otra parte el mar embravecido, hacerlo bajar de nivel, obtener los conocimientos para decir, bueno, acá se puede pasar a determinado momento. Esto es lo que nos hace falta en esta instancia de la vida, el tener esa fe para seguir adelante, para seguir firmes y tratar de sobrellevar este momento que está viviendo el mundo y nuestro país con sus particularidades, ¿no es cierto?, hace falta justamente de ese temple. Y también nos hace falta líderes para que sin ningún tipo de interés, sino que sencillamente pensar en el bienestar del pueblo, lo puedan conducir. Entonces por eso para mí es un ejemplo justamente y lo quiero rescatar. En el mural del fondo, como esto es una iglesia evangélica luterana, nosotros no tenemos al Cristo crucificado, el Cristo sobre la cruz. Entonces ese Cristo ya no está más en la cruz, sino que es un Cristo vivo, es un Cristo que ha triunfado sobre la muerte y por eso está esa cruz vacía, iluminada, con destellos, mientras que sí, la parte humana está representada a los dos lados de la cruz justamente con esas personas que fueron condenadas y crucificadas en ese hecho dramático, ¿no es cierto?, en el cual eran los romanos los que utilizaban ese tormento y utilizaban ese tipo de castigo, también esa humillación. Pensemos que no podemos traerlo fuera de contexto eso, imaginarnos cómo fue en ese momento porque la peor humillación, el peor castigo que se le podía infringir a alguien era justamente la crucifixión, era la humillación ante el pueblo porque quedaba el cadáver ahí colgado durante días hasta que las aves, no sé si toque, arronieras, lo destruían totalmente. Y al hacer de esa manera el mural, el drama del cielo tan oscuro, del cielo tan dramático, ¿no es cierto?, que existe, esa cruz resplandece dentro de todo eso y a nosotros nos da justamente otra idea, ¿no es cierto?, del triunfo de la muerte, de la vida sobre la muerte, ¿sí? Eso es lo que quiero representar en esos murales. Bernardo, ¿cuánto tiempo le ha llevado esto desde el pensarlo, desde el crearlo en su mente? Mucho tiempo, mucho tiempo, sinceramente mucho tiempo de elaborar. Yo no soy un fanático místico, pero bueno, me he creado en esta fe. Entonces las historias bíblicas, digamos, siempre me son muy familiares, las conozco. Entonces fue justamente de tomar determinado personaje, digamos, y adecuarlo al momento histórico. Esa fue la intención, esa fue la idea. Y después como resultante final, como dije, ¿no es cierto?, el triunfo de la vida sobre la muerte, ese fue, digamos, el corolario de todos estos murales. El trabajar en sí me llevó dos meses fácilmente y de estar cotidianamente desde temprano a la mañana con la música que siempre me acompaña, que es la música de los Balcanes, de un grupo que, bueno, no es publicidad, pero sí vale la pena que por ahí se lo escuche, música croata, que es del grupo Klapa, que es música folclórica croata, y es de unas voces fantásticas a mí, eso justamente me gustó y creo que también era adecuado para el lugar desde temprano hasta al mediodía y nuevamente después de hacer ciclismo vuelvo, ¿no es cierto?, a pintar hasta que me canse verdaderamente. Y eso fue un placer. Y bueno, y la comunidad, o la congregación en sí, aquí de esta iglesia, lo ha tomado con beneplácito. Esto no tiene ni un costo ni nada por el estilo. Siempre es mi aporte, ¿no es cierto?, y mi agradecimiento por el don de poder ser pintor y poder hacer distintas cosas que, de alguna manera, hacen un poco más atractivo a un templo, porque como ustedes ven, aquí no hay imágenes. Entonces, digamos, plasmar alguna historia siempre se hace un poco más atractivo.